Cansa por un juego, para estar separada por su casa, no voy a ser que sea un culín Me toca contra Pepe Le Poo, yo te gano en Toulouse, hermano yo cachando flacas pero de Toulouse Ja, no lo he visto de Toulouse, yo te dejo en tu cruz, hey hermano con skin, es cool Con flacas de Toulouse, yo con flacas tetonas que parecen vacas, Toulouse, Toulouse Le suena acá cuando le cuelgan y no la papada, si no la pinga que le meto, neto Mano estás en la UTP, ahora que te voy a decir, rojo UPSex, ja, ¿a dónde vas? ¿Acaso yo no lo sé? Hermano te falta demasiado caché, a ti yo te caché Mano en eso no tienes razón, si esa vamos contradicción para que quiera usar condón piel, mejor no uso condón Sería lo mismo si se llama piel y es ultra sensativo, es gustoso y adictivo Yo tengo hasta mi gen, hey hermano no lo ves, condón de hens, eso quedará en tu piel Hermano yo si sé, pierdes por el tren, se escuchas hasta el riel Mano no me molesta, no seas tosca, el buen tacaño pide condones gratis en la posta Y se ahorra como mierda, sería mismo tamaño grande XL, me sobra y me cuelga Hermano no viste ni la rosca, lo mío es tosca, estás en la posta y te postan, así de puesta y lo conozcas Yo conozco a varios, te falta demasiado, ni siquiera eres adversario Aposta, tú conoces a Aposta, español escuchando a puerta, a mí no me llegan los mensajes, me llegan a Portal Aposta, escribiendo letras, buenas características que no tienes en tu maqueta Hermano, sí que yo te gano, yo no escuchaba a Porta, te gano con el rap de alemano Ah, esto sabe en manos, esto es rap insano, y lo saben varios ¿Lo saben varios? ¿Ustedes lo saben? Ninguno está escuchando la batalla, concha de tu madre Están obligados a hacerlo, esto es freestyle, es profesión, tienes que entenderlo Ay, con contra de RG04